Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos sean todos al podcast de Directorios Proyexa, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Will y el día de hoy me encuentro con mi compañera Alejandra. Hola Willem, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Alejandra y el día de hoy les hablaremos sobre la inflación en el país. Así que sin más preámbulos, ¡comenzamos! Todo este tema de la economía en México siempre es muy interesante y siempre nos da de qué hablar. Y es que, aunque no le entiendas mucho, sí o sí tienes que estar enterado de lo que está pasando en el país y tratar de comprender conceptos medianamente básicos. La inflación es uno de esos términos que no acabamos de entender pero que cada cierto tiempo tenemos que escuchar. Y al que nos enfrentamos día a día aunque no sepamos de qué se trata. Pero justo nosotros trataremos de explicártelo de manera que lo puedas comprender. Y para términos prácticos la inflación es ese número que se presenta en porcentaje de cuánto aumentaron los precios en las cosas cada año. Por ejemplo, si las tortillas costaban en el 2021 10 pesos y este año costarán 12, significa que aumentó un 2% en relación con el año anterior. Por ahora, esta inflación varía cada año y literalmente se inflan los precios. Esto se debe principalmente a la oferta y demanda que se tenga en el mercado y en un país tan grande como México, donde la economía también es grande y la inflación es proporcional a este. Normalmente cada año, al principio es cuando se dan estas noticias de la inflación. Se ve muy disfrazado con un aumento en el salario mínimo, que aparentemente uno podría pensar que es algo muy bueno. Sin embargo, aquí es donde la inflación ataca. Claro, sería muy fácil y en un mundo muy rosa donde el salario mínimo aumentara de la nada. La realidad aquí es que si el salario está aumentando es porque todo está aumentando en realidad. Por lo tanto, vas a ganar más, pero vas a gastar más o igual prácticamente. Sobre todo porque la canasta básica es de las más golpeadas. Por los precios mantienen una regulación. Y aquí es donde la oferta y la demanda se hacen presentes. Pues al ser cosas de primera necesidad, siempre van a estar en consumo. Por lo cual los precios tienen que ser fijos en relación con la inflación. Eso es porque cada vez las cosas están más caras y uno tiene de primer pensamiento que no nos alcanza para nada. Y te preguntas, ¿por qué si a todos nos aumentan, no nos alcanza? Y la respuesta es que aumenta para todo. Para las empresas, la mano de obra, la transportación, el embalaje. Todos los costos de producción aumentan. Entonces, si a mí como empresa algo me cuesta 5 pesos hacerlo, le tengo que ganar algo. Entonces yo lo vendo en 7 pesos. Y entonces una empresa vecina que fabrica lo mismo dice, ah pues yo lo vendo en 8. Y así, otra dice, ah pues yo en 8.50. Entonces aquí comienzan los juegos de la inflación, donde te empiezo a aumentar los precios porque quiero ganarle más. Pero entre más le suba yo de precio, más también me cuesta hacerlo. Por lo cual tú ya no estás ganando significativamente, ya solo estarías quedando tablas, como quien dice por ahí. Así es, y termina siendo un cuento de nunca acabar, por lo que los sistemas económicos siempre son en cadena. Y es la movilidad de dinero lo que impulsa o tira la economía. También es importante mencionar que entre más pasa el tiempo el dinero va perdiendo valor. Bueno, las cosas. Su valor decrece mientras que los precios aumentan. Y sería muy fácil decir, ¿por qué no imprimen más billetes y ya? Pues no es tan sencillo. Y no es que sea algo fácil, más bien no es algo funcional como mencionamos. El que el dinero se mueva en un país es lo que mueve la economía y el sustento de este mismo. Claro, si todos tuviéramos el dinero suficiente por vida, no trabajaríamos. Si no trabajamos, no hay servicios ni empleos. Por lo cual, lo que necesitáramos comprar no habría y la economía estaría estancada. Y lo más importante es que el precio de la moneda caería tanto que ni siquiera alcanzaría para cubrir su producción o el precio. Entonces no nos alcanzaría para comprar absolutamente nada. Y menos en un país como México, que no es precisamente económicamente estable. Afortunadamente, estemos mejor en comparación con otros países. Pero eso no significa que estemos en el ideal. Incluso creo que ningún país lo está verdaderamente. Siempre existen carencias y entre más grande sea un país, también se enfrenta con mayores retos. Al igual que los países pequeños, que no por ser pequeños son menos propensos a una economía poco estable. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio. Pero recuerden que estamos con muchas noticias e información para ustedes aquí en Directorios Proyexa. No se olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. En Facebook estamos como arroba de Proyexa. En Twitter nos encuentran como arroba Proyexa. Y en Instagram nos encuentran como arroba directorios guión bajo Proyexa. Fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Willy junto con mi compañera Alejandra. Les agradecemos por escucharnos. Esto fue ANCOP Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Gracias.